Hola, mi nombre es Cecilia y pues acabo de ver el documental Connected y pues vamos a responder las preguntas. La primera dice, ¿cómo afecta nuestra percepción de la realidad el hecho de que estemos conectados permanentemente? Bueno, yo creo que el concepto de realidad ha cambiado totalmente ya que pues ya la realidad es en todo momento estar conectado con el mundo. O sea, antes era así, tú vives en Querétaro y entonces a lo más que puedes llegar es a lo que pasa en el país y eso por las noticias y así. Pero ahora, como tenemos el alcance de nuestra mano, de nuestro teléfono, las noticias de Timbuktu o de donde sea, pues puedes tener la información muy rápido. Entonces tu realidad ya no es solo lo que te pasa, sino también lo que sabes. La segunda pregunta dice, ¿cómo mejorar nuestra interacción y nuestro entendimiento del mundo en el que estemos permanentemente conectados? Bueno, yo creo que es muy fuerte esto porque, o sea, ahora nosotros podemos conocer, por ejemplo, ahorita que estamos tan afectados, o sea, en todo el mundo por lo que está pasando en Siria y que todo el mundo quiere adoptar a Siria, entonces esto lo mejoró porque podemos saber lo que está pasando. O sea, no es como en la Segunda Guerra Mundial donde pues todos estaban pegados a la radio exactamente a las ocho de la noche para saber qué estaba pasando. Ahora simplemente podemos abrir Google y podemos ver qué está pasando y sabemos qué pasó ayer, qué pasó hoy en la mañana, qué pasó, pues sí, qué ha estado pasando. O sea, esto mejora eso y además esto ha traído algo muy beneficioso para nosotros. O sea, nosotros en cualquier momento podemos agarrar el teléfono y llamarle a cualquier persona, está cerca, está lejos. Por ejemplo, estoy en la mesa de mi carrera, de Merca, y a veces no todas podemos estar en el mismo lugar. Entonces, ¿por qué hacemos una videoconferencia? Y por ahí tenemos a Junta, o sea, tan fácil que eso. No nos tenemos que ir al TEC, ver y así, porque unas trabajan, unas hacen esto, otras están así, 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 así. O por ejemplo, una se enfermó de varicela y de todas maneras estuvo en Junta porque estuvimos en videoconferencia. O sea, entonces es como la gran ventaja de que ahora, ok, te ponen falta en algunas tareas, en algunas materias, pero puedes estar en videoconferencia y sin problema atiendes la clase. O sea, como que las excusas de ya no hacer ciertas cosas se están quitando. Luego, la tercera pregunta, ¿cómo crees que va a cambiar el mundo con esta conexión? ¿Cómo ves el futuro de esta interconexión? El mundo va a cambiar totalmente, o sea, se ha cambiado muchísimo desde la época de mis abuelos, por ejemplo. Que ahorita les cuesta muchísimo trabajo agarrar la computadora, agarrar el teléfono y decir, no, 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 mejor márcame tú y dime y márcale a tu tío, márcale así. O búscame tal cosa y así. Sí, ahora yo me imagino estar en la parte de ellos, ¿no? Siendo abuela, siendo así como súper, bueno, no súper viejita, pero así grande, así con unos 70 años. Y decir, ya no sé usar la tecnología porque ya me sé cuál pasó, porque las nuevas generaciones pues están nuevas ideas. Entonces obviamente va a cambiar muchísimo. O sea, ni siquiera me lo puedo imaginar cómo vamos a poder hacer esto. Y cómo veo el futuro, la verdad, en cierta parte me da como miedo. Está que pues que cada vez nos estamos volviendo más flojos, cada vez, o sea, los teléfonos inteligentes son más inteligentes que las personas. Y entonces tú dices, ¿qué está pasando? O sea, esto no puede ser posible. Entonces me da miedo esa parte de que las personas simplemente estén vacías mentalmente porque sus computadoras o todos sus aparatos electrónicos lo hacen todo por ellos. Entonces esto sí es como un poquito peligroso. Porque entonces después, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿quién va a tomar las decisiones? ¿Quién va a disfrutar de la vida? O sea, nadie. Los aparatos electrónicos no van a hacer eso. Y como la película de Wall-E pasó, o sea, de Wall-E las personas se vuelven tan flojas que están tan gordas y ni siquiera se pueden parar de la silla porque la silla solo le picas un botoncito y camina y así. Entonces eso me da como un poco de miedo. Pero pues ya veremos qué pasa, ¿no? La cuatro. ¿Por qué es importante para la comunicación y la publicidad entender este cambio en la forma en que las personas se conectan e interactúan en el mundo? Bueno, para mí es súper importante porque, por ejemplo, el cambio que hubo, que ahora hay marketing en redes sociales, o sea, que ahora por Instagram ya puedes promocionarte. Como apenas salió que ya están patrocinadas las imágenes de Instagram por ciertas marcas. Y entonces, ¿qué está pasando? O sea, ya todo es así, ¿no? Entonces, si antes no se conocía ese término o ese método de hacer publicidad por redes sociales y ahora se hace, entonces simplemente la publicidad tiene que seguir porque tenemos que seguir atacando al consumidor. Este, la cinco. ¿Qué propondrías como estrategia de comunicación en base al nuevo conocimiento que adquiriste sobre estar interconectado y podrías aplicarlo a la publicidad? Bueno, como dije anteriormente, o sea, la publicidad no se puede detener a, ay, sí, ahora ya estoy en redes sociales, ya, suficiente. No, o sea, como van cambiando estas formas de vida, estas formas de estar conectados, o sea, antes el gurú no lo decía en la tele y ahora lo que no lo dice es el internet, en Google, ¿no? Entonces, no podemos detenernos y hacer como caso omiso de los progresos que hay en la tecnología y en la forma en que nuestros consumidores se están relacionando, porque a lo mejor nosotros universitarios ya no vemos tele, ya no, o sea, nosotros ya no nos pueden atacar por televisión, teléptica o cualquier otra cadena de televisión. O sea, ahora, ¿qué hacen en Instagram, no? Entonces, pues simplemente es que la publicidad tiene que ir a donde el consumidor está para poder promocionar y darle las noticias o, sí, las noticias de los nuevos productos. Entonces, la publicidad no se puede detener en cuanto al cambio de esta conexión que tenemos los unos con los otros. Pues ya es cierto, muchas gracias. Gracias.